Para que eres consolado, que amigasas es como el sol Porque el corazón no es el mismo, tu Dios en mí Para que eres consolado, que amigasas es como el sol Que te vea que, en tu mañana a ti me veré El mundo que soñé, te viviré en colores Y te escucharé, mis aros de cañones El mundo que soñé, te clama suficia Con todo suerte, sin hacer razón noticia Con los ojos bien abiertos mirarás El mundo que soñé Y te escucharé, mis aros de cañones